Seguimos aquí, en Desurdoción, y ya estamos con esta más, mi... Sabrosa, fuiste campeona en lanzamiento de Huevo. Ah, bueno, sí, sí, bueno. Cuéntanos, ¿cómo pasó eso? Eso fue una hermosa mañana, databa del año 2000, y yo estaba en un piso noveno, de repente me asomé y vi hacia abajo, y estaba la mesa y el pavo, todo estaba listo para el 31. Yo acudí a la cocina, tomé unos huevos, estaba con mis primos y dije, es el momento el que le apunta al pavo, gana. Y tiramos los huevos, y los tiramos, y los tiramos, y yo gané. Y le dieron a los vecinos, muy creativo usted, pues, dañándole la comida a los vecinos. Vamos con la sección, el reto. ¡Nixon! Venga, aquí tenemos unos huevos, y por favor, ¿me colaboras, niña? ¿Tú me colaboras? Estos huevos... ¡Vamos a los huevos! Estos huevos, para que sepan, estos huevos, no están. Es para mostrar que no son huevos de verdad. Porque la gente va a decir, ah, están votando comida. Porque, en serio. Muy amable, muy amable. No votemos comida. De acuerdo. La doble, que está vestida como tú, una doble, venga, mi amor. Así es, así es. ¿En qué consiste la competencia? ¿Cómo te llamas tú, bebé? Angélica. Ay, qué rico, Angélica. Hasta acá, ¿cierto? Así. Ella es un obstáculo que tenemos. Por cada huevo que uno de nosotros no vence este, la ruleta nos va a poner una pena. Ok. Bueno, listo. Arrancas tú. Voy. Ah, bueno, listo. Coge tu huevo con toda confianza. Listo. Carajo. ¡Ay! ¡Eso, pena, retador! En situación. En situación, el retador nos va a decir la pena para María. Comer hormigas culonas. Uy, qué terrible. Aquí tenemos las hormigas. Cierto, vea. No, ¿qué es esto? ¿Qué es este show? ¡Son hormigas culonas! ¿No le gustan? Las amo con pasión y locura. Y esto estás a dos manos, mira, embútase ahí. Hágale, hágale. No, 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 todo. ¿Cómo de comer a mí la culona? Yo sí no sería capaz. La cola, la cola es lo más rico, es lo que más proteína tiene, porque aparte está lleno como de ovulitos de hormiga. Entonces eso es lo sabroso. Ah, qué rico. Cremoso. Sí, se ve. No, hágale, hágale. No, no, todavía no, todavía no. No voy a comer de esa vaina. No, 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 gas. Es delicioso. Sí, no, por eso, claro, todo el mundo es feliz comiendo de eso. A ver usted. Estaba en altitud, pues. No, tampoco se vale. A ver, a ver. ¿Qué salió? Los de producción. Eso es bullying, muchachos, eso es bullying. Rico, sabe como manisito. Sí, claro, por eso lo venden como manío. Eso, la cabecita, las patitas. No, y no sabe maluco, ¿no? No sabe maluco. No, pero me pica, me pica. Ay, pédalo, eso ya fue una extra. Eso es que le gustó. Niña, actitud. Voy, voy. No, pero si son ricas. Ay, tómala. No, tienes que hacerlas así, es. Eso, eso, eso. Bloquéalo, bloquealo. Tómala. Tó, 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 tómala. Es que tú, 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 ¿cómo? Tó, 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 tómala. Eso, a ver. Hágale. ¿Cómo es? Tú, 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 tú. Tómala. A ver qué me sale. Cantar con él. Ay, eso es hermoso. Ay, yo quiero. Ahí voy, voy a cantar con él. Hágale. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen... Hágale usted. Voy, voy, voy. Chita, chita. Eso. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, a la Virgen y San José. ¡Un aplauso! Un aplauso también para Angelita que nos colaboró. Muchas gracias, mi amor. Angelita, gracias, Angelita. Muchas gracias, abuela. Muchas gracias. Para ti.